Funny Games es una película dirigida por Michael Haneke en 1997 que se caracteriza por su estilo provocativo y perturbador. La trama sigue a una familia que va de vacaciones a su casa de campo, donde son confrontados por dos jóvenes aparentemente educados pero sádicos. Los intrusos toman a la familia como rehenes y comienzan a torturarlos física y psicológicamente, todo mientras mantienen un aire de calma y educación. La película desafía las convenciones del cine de terror al no seguir los típicos tropos de violencia explícita y suspenso predecible. En cambio, Haneke utiliza la violencia sugerida y la ruptura de la cuarta pared para involucrar al espectador de una manera más reflexiva y desafiante. A lo largo de la película, los dos antagonistas rompen constantemente la cuarta pared al dirigirse directamente a la audiencia, cuestionando su complicidad en la violencia que están presenciando. Este enfoque metacinematográfico agrega una capa adicional de incomodidad e inquietud a la experiencia del espectador. El tema principal de Funi Games es la violencia en los medios de comunicación y la desensibilización del público hacia ella. Haneke critica la naturaleza boyorista de la audiencia y su consumo insensible de violencia en los medios de entretenimiento. La película ha sido objeto de debate y controversia desde su lanzamiento, con opiniones divididas sobre su efectividad como comentario social y su tratamiento de la violencia. Sin embargo, ha sido elogiada por su originalidad y audacia en desafiar las convenciones cinematográficas establecidas.